a ver que es Macaulay Culki este el que tenía un chaleco rojo tenía un chaleco rojo que parecía un salvavidas, boludo no, 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 vos no me estás entendiendo, el pibe este es el que hizo, a ver como se llama no me acuerdo como se llama en la película pero trabajaba, en la película era compañero de un viejo, de un viejo grande, un señor grande un científico que tenía el pelo blanco y que en un auto había inventado una máquina que volvía al pasado volvía al pasado, podía viajar en el tiempo ese Macaulay Culkin, no ¿cómo no lo vas a conocer? no, no, vos estás equivocado mirá, ahora qué bueno que llegaron, me van a ayudar a explicarle al boludo este quién es Macaulay Culkin que vamos a ver un video, te lo resumo para ver para sacarnos la duda porque él me decía no, pero me ha conectado alguien es un rubio rubio benemista seguramente que hizo que trabajaba de chiquitito que hacía siempre películas de 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 chiquitito y qué sé yo y y no, está equivocado no es ese y yo a veces me da bronca cuando la gente está equivocada y no aceptan que está equivocada así que vamos a ver este video de donde te lo resumo y vamos a sacarle la duda y le vamos a reflejar en la cara quién es de verdad Macaulay Culkin así que vamos ahí 1, 2 y 3 se llama Macaulay Carlson Culkin todos lo conocemos como Macaulay Culkin pero claro Macaulay se llama Macaulay Carlson Culkin todos lo conocemos como Macaulay Culkin en el 2018 hizo una votación en su página web para cambiarse el nombre y ahora se llama Macaulay Macaulay Culkin pero acá le voy a decir Macula Macaulay Culkin ¿por qué ese campeón no me supongo que Macaulay Culkin nació en 1980 y con 10 años pasó por su etapa de ascenso a los 12 por su etapa de oro a los 15 por la etapa de la caída y a los 25 por su renacer en solo 25 años pasó por las 4 etapas por las que pasa todo actor en este simpático video voy a repasar toda pero toda su historia su increíble historia con un clarísimo villano su padre pero es hoy en te lo resumo sin más el padre a ver si parece a al actor que hace de Volum no al actor que hace de Smeagol en El Señor de los Anillos no sé si es el mismo actor que hace después de Volum porque Volum es un muñeco medio raro este es el que hace de Smeagol si vieron El Señor de los Anillos saben que es el que es Smeagol cuando encuentra el anillo y mata al amigo de él Smeagol mi precioso villano su padre pero es hoy en te lo resumo sin más macula si pensaban que los padres que estuvo mi pobre angelito fueron malos padres por olvidárselo dos veces es porque no conocen a los verdaderos Patrick estaba linda la colorada dice a Brent Trump y Kit Culkin él un actor frustrado de teatro que depositó toda su frustración en sus siete hijos porque a todos a todos los empezó a meter en cuanto casting había en Hollywood de los siete pibitos el más carismático y el más rubio no es un dato menor era Macula así logró a los cinco años un cameo en la película para televisión de Midnight Hour y después a los siete un pequeñísimo personaje en la serie El Ecualizador serie que inspiró las películas protagonizadas por y me pongo de pie Denzel Washington y me vuelvo a sentar y finalmente a los ocho años ni una década después de haber nacido consigue su primer papel importante en la película Rocket Hilbert donde compartió pantalla con Burr Lancaster Patricia Clarkson Bill Pullman y Kevin Spacey me asustó y no sé qué estaban haciendo ustedes a los ocho años yo estaba así pero Macula estaba actuando en su yo a los ocho años estaba mirando el mundial Francia 98 el mundial me abordo un montón segunda película sí dos películas en dos años un delirio pero estos fueron apenas unos escalones para llegar a su primera película importante 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 el tío Buck Where do you live? In the city Do you have a house? Apartment On a rent? Rent What do you do for a living? Lots of things Where's your office? I don't have one How come? I don't need one Where's your wife? Don't have one How come? It's a long story Do you have kids? No, I don't How come? It's an even longer story Are you my dad's brother? What's your record for consecutive questions asked? 38 I'm your dad's brother, all right You have much more hair on your nose than my dad How nice of you to notice? I'm a kid, that's my job Lo importante de esta película no fue solamente que compartió pantalla con John Candy cómico famosísimo de la época sino que el director fue John Hughes que ya había dirigido dos grandes clásicos de los 80 El Cruelocinco y Experto en Diversión así que después de haber dirigido El Tío Back a John Hughes se le ocurrió la idea de escribir y producir una película sobre un niño que se queda solo en casa y que debe enfrentarse a dos ladrones cuando se puso con el guión lo escribió pensando en aquel niño rubio que conoció en su película anterior sí, suena rarísimo eso pero es así de esa forma Macula protagonizó la obra que lo iba a lanzar a la fama que lo iba a convertir en un ícono de Hollywood y que hizo que Keith Culkin se ponga así esta vez sí que nos llenamos si hay un ícono navideño ese no es Papá Noel no es el árbol de Navidad no es Crónica pasando los Palmeras ay, qué asco es Mi Pobre Angelito la película más navideña de la historia de las películas navideñas y la que hizo que nos preguntáramos qué pasaría si me quedo solo en casa y tuviera que defenderla de unos ladrones yo supongo que en la realidad pasaría esto solo que ustedes saben tengo una tarantula ¡toma! bueno ahora no hay witnesses no hace falta decir que Mi Pobre Angelito fue un éxito de la gran flauta y Macula se transformó en un gran cono sobre todo por esta escena el grito que pegó a partir de aquí el pibito paró de crecer y crecer y crecer esto en relación a su carrera porque de edad seguía teniendo 10 años pero con solamente 10 años no solo protagonizó una de las películas más taquilleras de 1990 sino que también ganó un Academia en Comedy Awards ganando el anemísimo Johnny Lick con el joven mano de tijera también fue nominado un gol de Globe perdiendo contra Gerard Depardieu protagonizó su propia serie animada hizo una publicidad de Sprite ¿Ves, Linda? es una ilusión la cosa que no es falsa ¿es esto? una hermana ¿Linda? actúa en Saturday Night Live y actúa en uno de los videoclips más importantes de la década estoy hablando de Black and White de Michael Jackson pero todavía no es guarda con eso Macula era una mina de oro y Kid lo sabía y por eso empezó a sobreexplotar a su hijo por eso lo mandó a audicionar en cualquier película que apareciera y exigía por contrato que también se contratara a alguno de sus otros hijos por eso mi pobre angelito actuó el hermanito de Macula el pequeño Kieran que crecía y crecí se transformó en Roman Roy en Succession abro paréntesis miren Succession cierro paréntesis después de mi pobre angelito Macula protagonizó otro éxito de los 90 mi primer beso convirtiéndose en el primer actor infantil en cobrar un millón de dólares por una película un delirio cobró más que la verdadera protagonista Anna Chumsky otra vida con una infancia tremenda que daba el otro video pero por suerte creció y creció para convertirse en Amy de VIP abro paréntesis miren VIP cierro paréntesis mi primer beso es un peniculón una historia triste con Teddy te vas a cagar llorando cuando Macula se muera picado con las abejas no sé qué tan traumático pueda resultar interpretar un niño muerto capaz que menos traumatizante que ganar un MTV Movie Award a mejor beso compitiendo con por ejemplo el beso de Robert De Niro y Juliette Lewis en Cabo de Miedo o sea en esta escena De Niro está abusando de la piba que es menor ¿no? o sea ¿cómo puede ser que esté nominado a mejor beso esto con el beso de mi primer beso? es rarísimo todo dato aparte en mi primer beso aparece ella creo que ya es hora de que Jamie Lee Curtis tenga su propio video viejo vamos Jamie Lee Curtis pero volviendo a Macula con mi pobre angelito la levantaron en pala en pala sí mirá en pala y por eso hicieron mi pobre angelito 2 y la pieza clave para esta secuela era que Macula repita su papel entonces Kit Culkin dijo ¿quieren que Macula vuelva a interpretar a Kevin? bueno entonces voy a poner mis condiciones así Macula cobró 4 veces más que su película anterior o sea cobró 4 millones de dólares además de un porcentaje de la taquilla y un porcentaje de las ganancias por el merchandising y eso no es lo único no es lo único porque además puso como condición que le dieran el protagónico de otra película del ángel malvado pero ¿por qué Kit Culkin quería que Macula protagonizar esa película? porque no quería que su hijo se encasille en el papel de niño bueno o sea pero Macula tenía 12 años y ya estaba encasillado y su padre ya estaba especulando con su carrera en el ángel malvado Macula interpretó a un niño psicópata y obviamente Don Kit exigió que otro pequeño Culkin actuara y así apareció Queen Culkin pero este fue su único trabajo su carrera como actriz no prosperó la carrera de Macula no paraba de prosperar con P para de prosperar Macula porque fue convocado para hacer lo que es para mí para mí la mejor película de los 90 Ricky Ricón donde Macula interpreta al niño más rico del mundo siendo él mismo el niño más rico del mundo porque por esta película cobró escuchate esto cobró 8 millones de dólares 8 millones de dólares es un niño mal 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 y obviamente Kit metió a otro de sus hijos son todos mini mini Culkin yo no pasaba en esta película en la tele y yo la veía me gustaba mucho Rory Culkin interpretando a Ricky Ricón cuando era chiquito Rory creció y se convirtió en el nene de señales y en el asesino de Screen 4 que gran 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 película que es Ricky Ricón maravillosa lástima que al público de la época no le pareció lo mismo y Ricky Ricón fracasó en taquilla acá el primer gran fracaso de Macula fracaso con F de fuiste Kit Culkin vas a tener que laburar y entonces se arranca la caída de Macula al fracaso de Ricky Ricón se le sumó el fracaso del maestro de las páginas y el fracaso de me las vas a pagar papá así que Macula dejó de ser el niñato más taquillero además empezó a entrar en la adolescencia y fue perdiendo un poco la ternura e inocencia que lo hizo famoso y a todo esto los padres se divorciaron y empezaron una super batalla super legal por su custodia con todo el grombo Macula dijo bueno basta y dijo que no iba a actuar más hasta que esto no se resolviera y efectivamente no actuó por varios años la madre se quedó con la custodia de los espíritus y Kid Kut Kid desapareció de sus vidas 5 años después de su retiro Macula reapareció en el mundo actuando en el videoclip Sundae de Sonic Young hizo dos películas que pasaron sin pena ni gloria que se llaman Party Monster y Saber e hizo algunas voces en Robert Chicken entre ellas la del propio Kevin McAllister y en cuanto a lo personal la cosa también se iba complicando en el 2003 lo agarraron por tener un poco de marihuana y obviamente las noticias se fueron a la mierda y decían que gastaba bocha pero bocha de guita en heroína pero Macula dijo que era mentira a mi también me pareció mentira y a todo esto ahora si ahí aparece el quilombo Michael Jackson Michael y Macula se hicieron re amigos durante el rodaje de Black and White y quizás a ustedes les parezca raro que un señor de 35 años se haga muy 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 amigo de un nene de 10 años y lo invita a dormir a la casa pero a los padres de Macula la verdad que no les pareció raro y a mucha gente tampoco no sé por qué no les pareció raro es rarísimo cuestión que cuando se destapa la olla de todos los abusos sexuales de Michael Jackson los ojos fueron todos a Macula que desde un primer momento negó todo de todas formas tuvo que ir a declarar en todos los juicios y siempre negó los abusos siguió con su amistad con Michael Jackson y hasta es el padrino de sus hijos cuestión a Macula le estaba yendo mal en todos los aspectos de su vida pero es millonario y el que tiene plata hace lo que quiere por eso a los 25 años empezó su renacer ya lo dije varias veces no está bueno que un actor caiga en la autoparodia pero acá hay una excepción porque imaginate tenés 25 años ya hiciste todas las mejores obras de tu vida ya te encasillaste en un personaje conseguiste una fortuna zarpada viste la separación de tus padres sufriste el alejamiento de tu propio padre porque ya no sos redituable y que todo el mundo esté esperando que des un paso en falso para empezar a criticarte diciendo que sos un falopero es mucho es mucho para tan poco tiempo viejo y solo hay una opción para hacer de esto reírte de vos mismo en el 2013 participó de una serie web llamada Drive donde volvió a interpretar a Kevin McAllister en versión adulta y traumadísimo porque sus padres se lo olvidaron dos veces en navidad es el fruto de Navidad es el fruto de Navidad y tu familia va a ir a vacaciones toda la familia y se olvidó a su hijo de 8 años su hijo de 8 años todo por ti en la casa por una semana estoy muy desculpado no me lo dije en el mismo participó en una serie donde hacía del mismo ¿qué? no, él no pensaba que lo que era 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 remera entonces Ryan Golding se hizo una remera con la imagen de Macula usando la remera de Ryan Golding usando la remera de Macula y así y en el 2018 volvió a interpretar a Kevin McAllister en una publicidad de Google abro paréntesis hay una secuela de esta publicidad donde aparece Joe Pessy reaccionando la primer parte cierro paréntesis su último gran trabajo me refiero a Macula no a Joe Pessy fue en el 2020 cuando participó de una de las temporadas de American Horror Story ahí estaba yo estaba esperando estaba esperando dije ¿por qué no le da un beso? porque parecía que le iba a dar un beso que se le iba a chafar no le di un beso pero en el cuello uno, dos, tres no Macula te mordieron el cuello la puta madre pobre Macula ese mismo año publicó un tweet diciendo ¿quieren sentirse viejos? tengo 40 años y con 3 millones de me gusta se convirtió en el noveno tweet más me gusteado de la historia y a la fecha de hoy bajó al puesto 3 ¿quieren saber cuál es hoy el tweet más me gusteado de la historia? el que anuncia que Pantera Negra falleció con más de 7 millones de me gusta la rebajé pero volviendo el pequeño niño tierno y rubio que conquistó al mundo en la década del 90 ya no es ni pequeño ni niño ni tierno pero sigue siendo rubio eso está muy bien ya es un señor casado con una hija millonario y hace lo que quiere como manejar su propio canal de YouTube por ejemplo no habrá tenido la infancia más normal ni los padres más normales ni los amigos más normales pero es un claro icono de una época y si algún día bajan extraterrestres y nos preguntan ¿qué son los 90? le tenemos que mostrar esta escena estos son los 90 Makula en los 90 en los 90 está tu corazón Makula Makula El mene mismo vive en vos Esto fue la biografía de Macula Resumida así nomás Si te gustó este video Escribí en los comentarios Macula O compartí esto en Twitter escribiendo Macula O hací una historia diciendo Macula O salí a la calle y gritá Macula Y después hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus maculos y macula No, yo ya no te quiero dar ningún beso Ahí está Estuvo bueno Y yo siempre como dije en la otra vuelta En el video del género zombie creo que fue Que a veces los videos los encara por un lado Más informativo por decirlo de una forma Ese tipo de video Y capaz que no Pareciera que no van a ser tan graciosos Como los normales videos que tienen Pero estuvo muy gracioso Estuvo bueno Así que dejamos el video ahí Y le dalo un like Y le dalo un like Y dale un like Si querés dale un like Y le das un like Y chao Cuidado Bueno chao Bye ¡Suscríbete!